Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar una riquísima receta que espero que les guste. Vamos a preparar un queque de plátano. Para esta receta vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla 275 gramos de azúcar 2 huevos 350 gramos de harina polvo de hornear 1 pizca de sal 3 plátanos bien maduros esencia de vainilla y 75 mililitros de leche Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplastar los plátanos. Los plátanos tienen que estar bien bien aplastados. Así, yo he utilizado un tenedor Ustedes pueden utilizar una cuchara de palo o lo que tengan pero tienen que estar bien bien aplastados. Una vez que ya está bien aplastado el plátano, vamos a echar una cucharada de esencia de vainilla y vamos a mezclar y vamos a mezclar después le echamos la leche y mezclamos bien, 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 ¿ah? Bueno, ahora lo que he hecho es mezclar los huevos con el azúcar y la mantequilla Ahora vamos a echar la pizca de sal el polvo de hornear y la harina poco a poco y seguimos mezclando ahí Vamos a agregar el plátano y seguimos mezclando Bueno, ahora he echado mantequilla a mi molde Ahora lo que voy a hacer es echar la masa para después meterlo al horno Bueno, ahora vamos a meter nuestro molde al horno que está recalentado a 170 grados Nuestro queque ya está cocinando, entonces lo que les quisiera decir es que de tiempo en tiempo estén hirviendo el queque que no se nos vaya a quemar o que se nos vaya a quedar crudo Para verificar lo que podemos hacer es con un palito o con un cuchillo por ejemplo es de picar meter dentro dentro del queque y sacarlo y si vemos que si está mojado es porque ya está crudo y si no hay nada es porque ya está listo ya Bueno, nuestro queque ya está listo lo hemos dejado durante una hora y ya está Ahora voy a cortarlo para enseñarles que tal les ha quedado Como pueden ver tiene un bonito color y nos ha quedado bien esponjoso Bueno amigos eso es todo por hoy les agradezco por haberme visto hoy día espero que la receta les haya gustado y nos vemos hasta la próxima No se olviden de suscribirse a mi canal y de darle manito arriba a este video si fue de su agrado Gracias Chao